Si tú lo sientes, lo sientes dentro, lo sientes de fuera, el resto es divisible. El judo es algo más que ser un judoka dentro de un gimnasio, de un tatami. El judo lo que hace de una persona es hacerle una persona única. El judo sigue siendo una manera de vivir, un modo de ser. Ahí están, judo ya se sabe, judo es una fuerza, inteligencia.